Mi nombre es Faur Tínez, soy de la plataforma de entidades Aigües Vida de Cataluña y es una entidad que agrupa a plataformas por la gestión pública del agua y también plataformas ecologistas. Desde hace años defendemos la gestión pública del agua y este año 2018 hemos tenido dos victorias importantes. La primera es que la empresa que era pública, Agua Sterlio Bregat, que abastece de agua 4 millones de personas del área metropolitana de Barcelona y que se privatizó en 2012, este año 2018, una sentencia judicial ha dictaminado que esta creación de la empresa, el concurso de creación de esta empresa es nulo y que por tanto se puede recuperar la gestión pública. Hay una mayoría social a favor de la gestión pública de esta empresa, hay una mayoría política con prácticamente todos los partidos políticos del Parlamento a favor de recuperar la empresa pública y en 2019, el 1 de enero de 2019, se va a crear la nueva empresa pública ATL. Esta es una buena noticia, hay otra buena noticia que es que en Barcelona, desde el diciembre de 2017, el año pasado, hemos empezado un movimiento social por la gestión pública del agua, por la remunicipalización del agua en Barcelona. La propuesta que hemos hecho es juntar a un conjunto de entidades, somos más de 50 entidades, para impulsar una consulta ciudadana sobre la gestión pública del agua. En Barcelona la gestión ha sido privada prácticamente los últimos 150 años, con alguna excepción, pero prácticamente siempre ha sido gestión privada. Ahora hay una mayoría política a favor de la gestión pública y nosotros desde la ciudadanía hemos impulsado una consulta ciudadana para preguntar a la gente si quería gestión pública o privada, recogiendo 26.000 asignaturas. Levamos las 26.000 asignaturas al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona y los partidos políticos nos tumbaron la iniciativa por una cuestión básicamente de partidismo. Los partidos que nos tumbaron la iniciativa fueron básicamente el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Democrático de Cataluña, PDCAT, que es un partido nacionalista catalán vinculado desde siempre a la derecha. Estos dos partidos nos han tumbado la iniciativa, pero nosotros no vamos a pagar y en este final de 2018 vamos a esperar la sentencia judicial porque el proceso de creación de esta empresa también ha generado dudas, básicamente por dos cosas, que es que se quedó sin concurso público, adjudicando a dedo el 70% a ACVAR y el 15% a la caixa, que es una entidad bancaria. Primero porque fue adjudicado a dedo sin concurso y en segundo lugar porque el repartimiento de activos no se corresponde con los activos que puso cada una de las partes. Va a haber una sentencia a final de año y para nosotros es muy importante que esta sentencia anule la empresa, que nosotros creemos que va a anular la empresa, y en 2019, antes de las elecciones municipales de mayo de 2019, vamos a generar una gran movilización social para la gestión pública del agua en el área metropolitana de Barcelona.